Y después obviamente ya está preparándose el doctor con todo listo. Dante, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo andas, Dante? Muy bien, por suerte. Buen día a todos. Qué buena corbata que tenés hoy, Lagarto. ¿Te gusta esta corbata? Muy linda, muy elegante. Es una corbata de mucho costo. Muy linda, muy linda. No es para todos, no es para cualquiera. Buen gusto. No es para cualquiera. Bueno, Lagarto, hoy vamos a preparar un plato muy simple, pero que combina muchos ingredientes. Es fácil de preparar, pero tiene varios ingredientes. Vamos a hacer un mix de frutos secos, semillas y frutas. Ya lo está viendo el doctor. Está contento, doctor. No, no sabés cómo está. Lo veo bien, lo veo bien. Mix de frutos secos. Sí, exactamente. Vamos a utilizar, por ejemplo, nueces. Nueces. También unas pasas de uva rubias, en este caso sin semillas, que son las que son un poquito más ácidas. Vamos a utilizar también unas ciruelas sin carozo. Qué rico. Estas... ¿Qué es eso? Son hojuelas de avena. ¿Hojuelas de avena? Sí, hojitas de avena, podríamos decir. No había visto nunca. Es avena, en este caso, con un semidulce, que se puede utilizar para prepararla con leche o esas cosas, o para consumirla en cualquier momento. Sí. Muy práctico de hacer. Está bueno hasta para comerla así sola. Mirá vos, che. Muy interesante. Si no, pueden utilizar directamente avena arrollada. Avena arrollada. Que es la tradicional. Un poco de coco rallado. Eso es lo único que... Es con lo único que el doctor generalmente está enemistado. Bueno, algunas semillas de chía. Chía. Y miel. Miel. Exactamente. Un toque de miel le vamos a poner. ¿Y cómo se llama esto? Un mix. Vamos, es muy fácil la receta, porque vamos a picar un poco estos ingredientes, lo vamos a mezclar y vamos a integrar con una buena cantidad de frutas. Mirá vos, qué lindo. Una linda receta. No sé, doctor, usted cómo lo está viendo a esto. Discúlpeme que antes de decirle buen día, le pregunto, porque lo veo mirando fijamente. Le... Le... Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Por qué me hace esto? Igual. ¿Cómo andá, doc? ¿Cómo andá? Muy bien. ¿Qué me hace emocionar? Trata. Dice mil lágrimas. Sí. Increíble. Esto es casi a pedido suyo. Pero increíble. Es más, métale el coco. Póngale el coco. No hay ningún problema. Muy bien. Póngale el coco. Muy bien. Muy fácil que vino hoy. No, no, pero mire lo que es esto. Una cosa espectacular. Acá no hay nada que... No hay nada que no sirva de mí. No, no, no. Y lo que dice Dante, que es simple, es lo que busca la señora en casa. Hacerlo así. Que sea simple y que lo puedan hacer. Mire qué linda combinación. Está fantástico esto, Dante. Con muchos nutrientes. Y además esto le agregás frutas. Además le vamos a agregar frutas. ¿Esto lo inventaste vos, Dante? Sí, sí, sí. Fue un invento mío. Qué bárbaro. Qué bien. Qué creativo. Muy bien. Ah, le agregas frutas. Además, doctor. Por supuesto. Frutas, pero sabe de dónde son, ¿no? No, ¿de dónde? Del mercado de abasto, que es calidad garantizada. Ah, ahora sí. Y más esto. Claro. Más la fruta. Sí. Calidad garantizada del mercado. Me pasaron el chisme de que lo vieron paseando a los dos por el mercado. Estuvimos, me invitó el doctor a dar una vuelta. Ajá. No se pueden pedir al shopping, vamos al mercado de abasto. Qué bien. Ahí vemos frutas, verduras, cosas, cosas rarísimas. Ajá. Cosas rarísimas. El nabo chino, vos lo conoces. ¿El nabo chino? Sí. No, no lo tengo tan presente. Es el nabo más grande que yo he dicho. Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál. Así gigante. Sí, 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 lo conozco, lo conozco. Nos detuvimos con el doctor viendo eso, como hay gente que se para en Christian Dior en el shopping a ver, nosotros paramos a ver el nabo chino. Esta curiosidad. ¿Quién hubiera pensado que los chinos tendrían un nabo tan grande, no? Sí, pero es impresionante. La verdad. Impresionante. Sí, sí, sí. Imagínate la cantidad de sopa que se puede hacer. ¿Tanzamos nosotros? ¿Cuántos días de sopa tenemos con el nabo chino? Claro. Se puede hacer puré también. Ah. Para hacer algo diferente, por ejemplo. Puré. Sí, sí, sí. Es interesante también. Bueno, le mandamos saludos a la gente del mercado de Abastos, que es calidad garantizada, la verdad, que es fantástico. Qué bien que nos atendieron. Sí, sí, sí. Muy bien. Anduvimos por la nave... Anduvimos por todas las naves. Por todas las naves. Pero, hoy vamos a concurrir a ir, vamos a ir a la nave 6. A la 6. A los amigos de Badial y Hermanos. Está bien. A Jorge Paolucci y a Julio César Casas. Le mandamos un saludo. Muy grande, igual que a todas las muchachas del mercado, que le garantizan que llegue a su mesa la fruta y la verdura con la mejor calidad. Y le avisamos que lo que hemos traído con el doctor no lo pensamos pagar. No. No. Si le avisamos, nave 1, 2, 3, la A, la B, la C, que se olviden. No olviden. No, no, no. Sacamos fiado, pero no vamos a volver. Pero no. Lo único que me llamó la atención es que usted no compraba antes. No. En la verdulería suya se vendía de otro lado. Y eso no está bien. No. Cuando usted vaya, pregúntele a su verdulero dónde compra. Si compra en el mercado de abasto, esté tranquilo. Que esté tranquilo porque es calidad garantizada. Es verdad. ¿Qué vas a necesitar? Mirá que todo del mercado de abasto. Le voy a pedir al doctor kiwis, bananas, un nabo chino. No trajimos, ya te voy a traer. Acá está. Muy rico, muy rico en vitamina C. Bárbaro. Ah, un datito. Es cierto que es la fruta, pero prefería el increíble falgue. Cuac. Muy bueno. Sí, dicen que la consume mucho. Un datito. ¿Ven que tiene ahí unas semillitas? Semillitas, sí. Y muchas veces se dice, che, cuidado las personas que tienen divertículos. No hay ningún problema, la pueden consumir. No se hagan drama, ¿eh? No pasa nada. Sí, es un concepto, un mito. Acá tenemos más kiwi, ¿qué más me pidió Dante, querido? Peras. Acá están las peras. Muy bien. Mire que linda pera. No le pida peras al torde. 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 Bananas. Y veo que tiene algunas frutillas por ahí sueltas. Sí, pongamos frutillas. Podría agregar también. Frutillas, arándanos, lo que haya. Se acuerda que todo, mire, la pera y la banana, acuérdense, los frutos blancos, prevención de accidentes cerebrovasculares, así que también es bueno. Bien, bien, Carlos, bien. ¿Y qué quiere más? Ah, frutillas. Frutillas, frutillas. Pero no hay tantas sueltitas acá. Sí, ponga las que encuentre. Por seis estamos viendo. Sí, sí, sí. ¿Seis lagui? Sí, seis. Vimos ahí en el mercado unas frutillas cosechadas acá en Córdoba. Sí. Muy de muy buena calidad. De sin sacate. Sí, de sin sacate. De sin sacate. De sin sacate. Realmente, muy bien. Poca frutilla, poca aledante. Bueno, muy bien. Y con esto hacemos este mix. ¿Cuánto va a salir esto? Bueno, vamos a ver el costo de la receta del día de hoy. Y debe ser muy caro la vez. ¿Será caro esto? ¿Cuánto va a salir prepararlo en casa? Cari. Una fortuna. 84 pesos. ¿Todo esto? De frutos secos y semillas. Pero fíjate que no dice cuatro porciones. No, claro. Porque tenemos que comprar un poquito de ingredientes de cada cosa. Entonces es un poco complejo hacer cuatro porciones pequeñas. Entonces van a salir aproximadamente unas seis porciones del plato que vamos a hacer hoy. Está muy bien. Bueno, doctor, se queda con nosotros con algún tema interesante. Varios temitas. Varios temas. Varios temitas. Qué lindo. Vamos, después quiero comentar con usted. Porque tengo un cinco. Entonces no quiero nombrar los cinco. Después quiero comentar con usted que le parece a usted que es más interesante y lo es. Está bien. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ya vengo en un ratito. Bueno, vamos para allá. Bueno, Dante, tenemos que comenzar a hacer y a preparar nuestra receta de hoy. Es muy simple, Lagarto. Pero la verdad que está buena y es nutritiva. Vamos a ir agregando en el bowl los ingredientes. Primero las pasas de uva. Traten de que sean sin semillas porque si no va a ser un inconveniente al momento de comer la semilla de las uvas. De las uvas. De las pasas. El coco, que en este caso, fíjate que son cocos como en bastones, ¿ves? Se llama coco en escamas. ¿No es coco rallado esto? Claro, es diferente al coco rallado. Tiene una mejor textura, aporta un buen sabor, tiene muy buen aroma. La verdad que es muy interesante para utilizarlo. Sí, sí. Vamos a usar también un poco de nueces que las vamos a colocar sobre la tabla y las voy a picar un poco. Pero no demasiado. No queremos que queden muy molidas, sino que queden groseras, podríamos decir. Y encontrarnos en cada bocado con un interesante trozo de nueces. Las llevamos entonces dentro de nuestro bowl y vamos a comenzar acá a mezclar nuestros ingredientes. Ya se comienza a formar acá la base de este postre, que la verdad que es muy sencillo. Las semillas de chía. Semillas de chía. También las vamos a agregar. Una linda cantidad. Esto es barba. Son unas dos cucharadas aproximadamente. Y también vamos a agregar las ciruelas en pasas. ¿Enteras o las vas a cortar? No, las vamos a cortar un poco. No tienen carozo en este caso. Qué rica que sea. Puede ser que se encuentren con alguna con carozo mientras las van cortando. A veces se pasa alguna. Pero estas están sin carozo. ¿Hay alguna máquina para sacar los carozo en la fábrica, digamos, o lo hacen manualmente? Sinceramente desconozco el procedimiento, Lagarto. Porque una por una, qué trabajo, ¿no? Y puede ser que lo hagan de manera manual o puede ser que haya algún aparato para sacar los carozo. Digamos, hay dispositivos manuales para sacar carozo. En el caso de las aceitunas, de las cerezas, hay dispositivos manuales. No sé si en el caso de las ciruelas, en pasas habrá algo que saque automáticamente los carozo. Bueno, vamos a mezclar un poquito acá y vamos a comenzar a formar nuestra base. Ahora lo que voy a hacer, Lagarto, es comenzar a cortar las frutas para poder agregárselas en un instante. Pero eso lo vamos a hacer juntos en el próximo paso. Estuve pelando el kiwi, voy a pelar las bananas, las pelas, las frutillas, las voy a cortar y vamos a hacer como un mix de frutas. De frutas y después. Que después se lo vamos a agregar. Pero lo vamos a hacer a último momento. Y no le voy a agregar ya estas hojuelas de avena, porque si la agregamos ahora se van a humedecer. Claro, absorben. Y van a perder toda esa parte crocante que tienen. Entonces, una vez que tengamos todos los ingredientes integrados, recién en ese momento vamos a agregar la avena. Bárbaro. Entonces vos vas a pelar la fruta ahora. Voy a pelar la fruta y después la vamos a agregar, pero lo agregamos juntos. Yo te espero. Y también vamos a terminar incorporando la miel. Pero todo eso en el próximo paso. Bueno, ¿cómo estamos acá? Bueno, mirá, fíjate, acá tenemos entonces preparadas ya las frutas secas que habíamos cortado, junto con el coco, las pasas de uva, las semillas. Y también fui cortando ya las frutas, ¿eh? Las frutas. Acá están las frutas. Lo que vamos a hacer ahora es calentar un instante la miel en el microondas. Pero un instante es un instante, lagarto. ¿Qué sería? ¿Un segundo o dos segundos? No, no, 20 segundos como mucho. Vamos a poner ahí 20 segundos y encendemos. Mientras se entibia un poquito la miel, eso es para que la miel se ponga un poco más líquida y se integre mejor a todos los ingredientes que vamos a agregar a esta receta. Vamos a poner ahora las frutas, ya cortadas, junto con estos frutos secos y las semillas que estamos agregando. Vamos a poner todas las frutas y vamos a mezclar bien. Vamos a seguir dejando la avena, lagarto, para agregarla directamente sobre el vaso, sobre la copa, sobre la tabsa. Para que quede bien crocante. Claro, exactamente, para que quede bien crocante. Así de esa manera podemos disfrutar de todos los sabores. Mirá lo que es el color de este plato, lagarto. Gracias. Ahí está la miel. Muy amable, acá está la miel. Mirá los colores que tenemos, las texturas diferentes que hay, realmente muy interesante. Y ahora agregamos entonces la miel sobre todos nuestros frutos y semillas y vamos a sacar toda la miel que podamos. Esta miel cuando se enfríe un poquito va a ir tomando también un poco más de consistencia. Y de esa manera le va a dar también una humedad muy interesante al plato. Si le quieren agregar un toque de jugo de limón para darle un poco de acidez, lo pueden hacer. Yo la prefiero así, me parece que de esta manera está bueno. También está lindo como para, por ejemplo, hacer en la base del vaso donde vamos a presentar esta receta, poner por ejemplo yogur. Yogur, qué linda idea. Y sobre el yogur colocamos esto. Inclusive lo podemos hacer a la mañana en un plato un poco más grande. Colocamos yogur de base y todos estos ingredientes arriba. Y lo tenemos guardado en la heladera de esta manera. Bueno, ya es todo lo que nos queda. Nada más que agregarle las avenas, pero yo lo voy a agregar sobre el vaso que presentemos. Así que en el próximo paso ya mostramos cómo queda nuestra recetita. Muy bien, vengo un ratito, Dante, para ver cómo sigue. Bueno, voy a la cocina para ver cómo ha terminado Dante con nuestro plato de hoy. Ya en el final, Dante. Ya está terminadito, fíjate qué lindo que quedó. Y además está delicioso, la verdad que está riquísimo, Lagarto. Si lo hacen, no se van a arrepentir. Voy a decir que un toquecito distinto sería ponerle yogur en la base. Puede ser, con un poco de yogur va a quedar muy bueno también. Es una buena idea. Bueno, para prepararlo en casa le damos los ingredientes necesarios. Bueno, los ingredientes que necesitamos son entonces dos cucharadas de miel, 100 gramos de avena o de estas hojuelas que trajimos hoy, 20 gramos de coco, 50 gramos de nueces, una cucharada de semillas de chía, 100 gramos de ciruela sin carozo, dos kiwis y 100 gramos de frutillas. Además necesitamos dos bananas, una pera y endulzante si le quieren agregar un toque a gusto. Pero con la miel, la verdad que no hace falta. Bueno, muy bien, gracias Dante. Que tengas buen fin de semana, que descanse. Igualmente para todos. ¿Tenemos mucho trabajo el fin de semana? Un poco, un poco, sí. Pero dejá un poquito para el descanso. Vamos a dejar un poco, sí, sí, sí. Ya va a venir hora de descansar. Bueno, gracias. Gracias, Dante.